Dios te bendiga grande y poderosamente. Soy tu amiga y hermana Marlene Jaramillo, de mi país, el Ecuador. Quiero comentarte brevemente un testimonio fiel de parte del Señor. Quiero contarte las grandes maravillas que Dios hace en medio de toda situación apretada de nuestras vidas o de cualquier situación embarazosa. Quiero desmenuzarte en breve lo que pasó unas semanas atrás. Hace algún tiempo atrás el Señor me había dado un sueño donde el enemigo metía la mano apagando el foco de la iglesia y mientras se lo apagaba sutilmente me quería meter el dedo en la boca. Y yo me percato inmediatamente porque estaba alerta y reacciono y le tranco el dedo y le hago pedazos. Y él sacudió su mano y salió volando de esa iglesia y pude prender la luz. Dentro de un momento despierto y Dios me da ese sentir de que tendría un ataque del enemigo. Mucho tiempo después, tengo una campaña hace dos semanas en una ciudad de mi país. ¿Qué pasa? Entonces, me siento en el primer asiento donde yo tenía que viajar porque me mareo mucho en los buses. Entonces me siento en el primer asiento y a lo que me siento comienzo a orar para poner en manos del Señor el camino. Después de que oro, abro la lectura y me encuentro con lo que dice en Salmos 23. No del 1 sino de más abajo donde dice Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tu bar y tu callado me infundirán aliento. Inmediatamente digo en estas palabras con el Señor, le digo Señor, probaré la muerte, me dejarás ver la muerte, la sentiré, pasaré por esos valles de sombra y de muerte. Inmediatamente, inmediatamente me comunico con el Señor conversando, les pasará algo a mis hijos, me doldrá, se chocará el bus o cómo tú vas a ser Señor, cómo tú me vas a mostrar aquello. Sentí un poco de nervio y él me dijo, no temas, eso fue lo que él pudo decirme, no temas porque yo estoy contigo, que su bar y su callado me infundirán aliento. Entonces, siento que se me va el aire, se me va el aire y me entra asfixia. Pude sentir esa asfixia dentro de mí, se me fue por completo la respiración de la nariz, de la boca, de todos los lados.